Premio al desarrollo de iniciativas singulares y dinamizadoras de la actividad económica ligada con los recursos agrícolas y agroalimentarios. La Cata del Barrio de la Estación de Aro. Con la celebración de dos exitosas ediciones, la Cata del Barrio de la Estación de Aro se ha convertido en un evento enológico y enoturístico de referencia internacional. Los Premios Capital reconocen esta sobresaliente iniciativa de las siete bodegas ubicadas en este emblemático lugar, unidas bajo la Asociación del Barrio de la Estación, que se han empeñado en la labor de difusión de la historia y cultura del vino. Esta fiesta de la cultura del vino fue galardonada en 2016 con el Premio a la Mejor Experiencia Enoturística en los International Wine Challenge Awards Spain. Y en el año 2015, con el Premio Best of a la Mejor Iniciativa Enoturística, concedida por la Red Internacional de Grandes Ciudades del Vino, Great Wine Capitals.